¡Muy buenas tardes! Bienvenido a través de Laser Mix, canal 3, tu programa periodístico que le enfoque a la verdad, correspondiente a hoy jueves 28, último día del mes de febrero. Nos mencionaban en algún momento que cada cuatro años siempre varía el mes de febrero, pero esta vez, hoy 28 es el último día del mes de febrero, día del amor, día de la amistad, día de la festividad de los carnavales, finaliza. Y nosotros desde aquí reciben cordial saludo, muchísimas gracias a nosotros para dar inicio a la programación, al día de hoy con las diferentes informaciones del acontecer de la noticia local. En esta oportunidad queremos iniciar haciendo llegar un comunicado que nos han enviado. Atención, comunicado. Se cita con carácter de urgencia a una asamblea extraordinaria a todos los socios copropietarios de la asociación, los portales JJ Poblete Vidal, inscritos en los registros públicos para el día domingo 10 de marzo a horas 9 de la mañana en el lugar de costumbre. Atentamente, la junta directiva. Repetimos, atención, se cita con carácter de urgencia a una asamblea extraordinaria a todos los socios copropietarios de la asociación, los portales de JJ Poblete Vidal, inscritos en los registros públicos para el día domingo 10 de marzo a horas 9 de la mañana en el lugar de costumbre. Atentamente, la junta directiva. No se olviden, entonces, este domingo 10 de marzo tienen una reunión la población de JJ Poblete Vidal, de este sector de allá de Cerro Camote. Nosotros, después de este comunicado, rápidamente queremos pasar a otro plano de la información. Un tema muy importante. El día de hoy se llevó a cabo la sesión de consejo en la municipalidad del distrito de Chaclacayo. Temas que se trató, bueno, pues son tres puntos que la cual se trató en esta sesión de consejo. Es sobre la distribución de las arenas en los diferentes puntos ante la intensidad de la lluvia que cayó el día lunes, en los diversos sectores y en un dos casas, en las calles del distrito de Chaclacayo. En esta oportunidad, la distribución de los costales, los trabajos, la arena, fueron los acuerdos que se tomó en cuántos sectores se han repartido, cuántas bolquetas de arena y los costales. Si eran suficientes las que se han repartido o no, eso es muy importante. Por otro lado, el tema que se trató también es el tema de los tevesianos aquí en Chaclacayo. Esto hemos, anteriormente, ya en el distrito de Chaclacayo, sabemos que hay varios que están delicados de salud con la TBC y a esto se acordó en sesión de consejo que han llegado ya el presupuesto correspondiente para aquellos que van a ser beneficiados de sus canastas o sus panes, como dicen, ¿no?, para aquellos tevesianos. Hay un presupuesto más de 400 soles mensuales para poder hacer llegar sus canastas para todos aquellos delicados de salud con la TBC. Esperamos que sea distribuido, como debe de ser, para todos aquellos que necesitan, porque años anteriores se ha habido bastante problemática sobre este tema y también problemas con los aquellos perjudicados de la TBC, la cual esperamos que el actual alcalde, el señor Manuel Campos, se lo auguren, verdaderamente distribuya este importante alimento para todos aquellos tevesianos, porque en años anteriores, la anterior gestión del señor David Aponte Jurado nunca nos quiso dar explicaciones sobre el presupuesto de los tevesianos. Si a ellos les llegaba un presupuesto, por ejemplo, ahora en qué mes estamos hablando, a fines del mes de febrero, lo que es el presupuesto de los tevesianos. Si en este mes llegaba, usted lo preguntaba, por ejemplo, en mayo, junio o julio, simplemente te decían, pues, que hay dos o recién una o dos veces recién que lo habían distribuido. Y no es así. Cuando esto debería de ser distribuido, cada mes, cada mes le llega un presupuesto para ellos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también yo creo que a buen momento en esta sesión de consejos estamos a conocer delante de la prensa, pero bastante, un poco que nos indigna, es el trato que se le está dando a la prensa. Yo voy a comentar brevemente esto, porque quieras o no, es necesario, importante y necesario para nuestra población, para los vecinos, la población que nos ven, que nos escuchan todos los días a través de este medio de información. Y yo creo que cada uno de mis seguidores, cada uno de la población que siempre nos ven, enfoca la verdad, sabe que siempre lo hemos dicho, las cosas por su nombre. Que me siento indignada porque el jefe de imagen de la municipalidad del distrito de Chagalcayo, que decirle las cosas así, muy sinceramente, no está trabajando verdaderamente en la imagen de la autoridad. Porque una imagen institucional de una municipalidad o de una autoridad, trabaja justamente en coordinación con la prensa. No es que a mí me avisen faltando 20, 30 minutos, o una hora para sesión de consejo y toda la prensa va a estar disponible de ellos, no es así. No, por lo menos, pues, un comunicado, una información. Ahora hay bastantes formas o medios de comunicarse a través del celular, por ejemplo, una herramienta sofisticada, con tecnologías nuevas, un WhatsApp, el Messenger, para poder, ¿no? Para poder verdaderamente enviar, por lo menos, un mensaje, decirle cada día. Porque, y es más, la secretaría de la municipalidad también es otra persona que verdaderamente, pues, que no tiene respeto a la… Imagínense si a nosotros, la prensa, nos ha dado un trato déspota, supongo, ¿no?, para la población, en qué aspecto y en qué manera se estará tratándose. Nosotros quisiéramos que la población se comunique, ahí en nuestra pantalla tienen ustedes el número del WhatsApp, del WhatsApp, ¿no?, de Enfoque a la Verdad, que puedan comunicarse y decirnos cuál es el trato que usted está recibiendo por parte, ¿no?, del alcalde, por parte de la secretaría, o por parte de algún funcionario. Porque, señor, señora, señorita, joven, la autoridad está para servir y no servirse del pueblo. Sepan que el alcalde y todos los funcionarios que están dentro de la municipalidad, de una institución como es la municipalidad, es el servidor número uno del pueblo, es el empleado del pueblo. ¿Por qué es el empleado? Porque gracias a la población que fue elegido para servir, eso tengan ustedes muy en presente. Señor, no se deja convencer el alcalde, los funcionarios, los regidores están para servirle a usted, no para que usted le sirva. Aprendamos de una vez por todo a conocer nuestros derechos. Usted, señora, usted, señora que me está viendo, exija sus derechos. Usted tiene que ser atendido por un funcionario de una manera, de una manera respetuosa, de una manera como se merece. Porque gracias a usted, sus tributos y todos los otros necesidades que se paga a la municipalidad, gracias a usted, él tiene un sueldo. Entonces, no permita usted que lo maltrate. Nosotros quisiéramos saber cuántas de las familias, cuántas personas están siendo verdaderamente atendido, como debe de ser en la municipalidad del distrito de Chaclacayo, y cuántos también nos dirán que han sido maltratados, hay personas déspotas, hay personas déspotas que no tienen ni siquiera la personalidad ni la delicadeza de atención hacia el público. Lo hemos captado nosotros mismos, como prensa, como periodista, que somos el maltrato, de qué manera, de qué forma tratan muchas veces. Dicen que son personales, bueno, pues, personas con profesionalismo, que deben de trabajar personas de repente, las cuales, pues, que les guste su trabajo, con esa dignidad, con esa vocación de servicio, pero no lo están haciendo. Algunos simplemente, pues, bueno, apoyó al alcalde y yo ingreso a trabajar, y bueno, pues, yo trabajo. Y se creen lo máximo. Disculpa la expresión, algunos están pisando huevo. Están volando alto, como si ser un funcionario, ser una regidora, ser una secretaria. Oiga, valiera tanto. Pero no se ponen a pensar, no se ponen a pensar que gracias a aquel poblador, gracias a aquel vecino que dio su voto, o dio su voto de confianza a usted, para que hoy usted esté recibiendo ese sueldo. Pero que usted ocupe ese lugar, ese lugar de secretaría, ese lugar, el sillón del regidor, o el sillón de la alcaldía. Se creen la divina pomada, intocables, qué pena, de verdad, que no saben, esto solamente va a durar cuatro años, y cuatro años es uno más de los montones que estamos en la calle, así de sencillo. Y entonces no se crean la última chupada del mango, como se dice. Es indignante, a mí me indigna, porque yo en hora de la mañana, en sesión de consejo, estoy esperando la entrevista al alcalde, porque es la autoridad del pueblo, quien representa al pueblo, pero sin embargo hay que hacer una cita especial con el señor Campos. En algún momento andaba dando besitos y abrazos a todo el mundo, brindando, diciendo pues que se va a preocupar, que le va a dar atención, que él es un vecino más. Pero veamos, alrededor de él, ¿quiénes están? Son lobos vestidos de cordero. Y esperamos que esta enfermedad no sea contagiosa, señor alcalde. Esperamos que usted todavía siga humilde, como le hemos conocido anteriormente como un vecino, un poblador, un trabajador más. Bueno, de verdad no quiero quemar mi hígado. Quiero agradecer, gracias, de verdad, de la cortesía y esta delicia a Panacota Café Restaurant. Un delicia, un lugarcito donde usted puede disfrutar con delicias al exigente gusto de su paladar. Disfrute de los buenos momentos en Panacota, que te ofrece los diferentes platos, como son enchiladas, hamburguesas, piqueos, pollos a la parrilla, panceta al cilindro, brochetas. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Qué rico! De verdad el día de hoy tuve la oportunidad de probar. Muy delicioso, muy riquísimo. ¡Ay! No podría faltar el riquísimo café. Los cafés, por ejemplo, expreso, americano, capuchino, látex, mocha. Usted puede pedir cualquiera de ellos. ¡Ah! Y los postres, qué delicia, de verdad, es para chuparse el dedo. Usted no podría faltarse, por ejemplo, o no podría dejar de probarlo, por ejemplo, las riquísimas picarones, ¡ah! Las tortas, los jugos. ¡Ay! Y no se olviden, no se olviden, hay una oferta muy especial. Nos dicen, por un consumo de 20 soles, atención, reclame un café americano o express gratis. ¡Qué rico, ¿no? ¡Qué rico! Vayan ustedes o si no, puedan hacer sus reservaciones llamando al 772-6990. Reiteramos, al 772-6990 está en pleno carretera central. ¿Dónde estamos ubicados? Los esperamos en la avenida Nicolás Eillón, 1098, cruce en la avenida El Rosario, en Chaclacayo. El mismo corazón de Chaclacayo. Estamos a una cuadra del metro de Chaclacayo. Ahí está. Entonces, no se olviden, Panacota Café Restaurarán los espera en el mismo corazón de Chaclacayo para que usted pueda disfrutarlo. Muy bien, nosotros vamos a irnos rápidamente a una pausa, mientras que tomamos aguita de manzanilla para calmarnos y vamos a retornar con mucho más de la información. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! Chaclacayo. ¡Suscríbete al canal! Chaclacayo. Ahora, el sueño de tu terreno propio está a tu alcance. Coclazac Inmobiliaria. Venta de lotes con grandes facilidades de pago y crédito. Estamos ubicados en Avenida Nicolás Sayón, número seis mil seiscientos cuarenta y tres a tercer piso, oficina dos, Atevitarte. Mayor información al celular nueve ochenta y tres noventa y tres treinta y tres dieciséis, teléfono trescientos cincuenta y uno treinta y cinco noventa y cinco. Referencia Seguro de Vitarte, Coclazac Inmobiliaria, los Jardines de Cieneguía, los espera. Cable Láser, ahora con más de noventa canales, con una programación variada en película, música, deporte, cultura y para nuestro engredido de la casa, Dibujos Infantiles, ¡ah! Eso no es todo, te brindamos el servicio de internet, puedes navegar las veinticuatro horas sin interrupciones. Contrata ya al cero uno siete cuatro ocho uno nueve cinco cero o al nueve ocho tres cuatro tres ocho siete seis dos. Visítanos en Miguel Grau, Manzana N, Lote cuarenta y uno, Chaclacayo, pronto, canales en HD, cable, láser, internet, más cable. El delfín Ubíquenos en Huaraz, donde se puede degustar los tres potajes. Comidas criollas Marinos Y típicos de nuestra región El delfín El delfín El delfín Girón Mariscal Cáceres Frente al Ex Parque Pip Los esperamos Turismo Cabaza Teniendo más familias Te lleva por todo el Perú Con Cabaza Sus viajes son inolvidables, cómodos y seguros Ahora, con destinos a Huaraz Chimbote Huaraz Trujillo Chimbote Huaraz Trujillo Huaraz Vía Casma Yaután Disfruta al máximo con Cabaza Puntualidad, confianza y seguridad Salidas diarias Huaraz, Lima Buscama y Semicama 10 de la mañana 1 de la tarde 9.45 de la noche Y 10.30 de la noche Servicio especial directo 1 de la tarde Y 11 de la noche Con almuerzo Cena y snack Cabaza Servicio de cartas Giros Giros Encomiendas Y carga Oficina en Huaraz Girón, Lucar y Torre 446 En Lima Avenida Raimondi Número 129 Plaza Grau Frente a Polvos Azules En Trujillo y Chimbote Terminal Terra Puerto Teléfono en Trujillo 993-55-74-38 En Chimbote 997-59-82-77 Siéntase como en casa Viajando en Cabaza Demostrando por qué somos los mejores Lechonadas El sabor guaracino Únicos con ese sabor exquisito Del rico cuchicanca Tradición que perdura En el paladar de toda la familia Acompañado de su cafecito de sedada o pasado Y su pancito de piso Atendemos pedidos a instituciones públicas y privadas Girón San Martín 437 Frente al grifo Ortiz Sabor guaracino Sazón incomparable De la señora Mendoza y familia Los esperamos Estudio contable computarizado 360 grados JP Asesoría Consultoría Inscripción al RENIPE Asesoramiento contable Tributario y laboral Trámites ante el OCE Balanzas anuales Elaboración y actualización de contabilidades Libros electrónicos Constitución de empresas Fraccionamiento de deudas tributarias Y todo tipo de trámites ante la SUNAT Los esperamos en la urbanización primavera Palmira sin número Contactos al 456781 Y al numeral 972812435 Estudio contable computarizado JP Muy bien Nosotros ya estamos rápidamente de retorno Ya en este programa Enfoque a la Verdad Esta vez Ya para dar a conocer A la población Lo que se viene realizando En el distrito Del Urigancho Como han dicho Los diferentes sectores Están siendo pues Trabajados Inspeccionados Las autoridades Siguiendo Llegando La cual pues Hay que felicitar También En la parte del norte Allá en Piura Ha llegado pues Una buena cantidad De apoyo Y la ayuda A pesar que el presidente De la república Se encuentra en otro país Bueno pues De repente Haciendo algunos tratos O convenios Con España Y otros países más Pero nos En hora de la mañana Podemos ver ¿No? La entrevista Que se hizo Un colega De otro medio La cual pues El presidente Dijo que Él no se descuidaba A pesar que estaba Muy lejos De aquí Siempre estaba Pues siempre Pendiente De lo que Se suscita En nuestro país Ya que Está siendo pues Fragilado Duramente ¿No? En este mes Más que nada Sobre la caída Del agua Y también Las lluvias Que intensas Que se vienen Suscitando En diversos puntos De nuestro país Mientras tanto Hablando de esto También Es importante Que se venga Realizando Por ejemplo Los trabajos De prevención En los diferentes sectores Hemos mencionado Que Y es más El día de ayer Pasamos lo que La visita Del ministro Que aquí De vivienda Aquí en Puente Los Ángeles Y el día de ayer En horas de la tarde Mismo Hemos visto Ya pues Trabajando Haciendo Algunas Reparaciones Del Puente Los Ángeles Y de igual manera También Ahí el Ministerio De Salud Estuvo Por diferentes Puntos De Guaruchirí Pero no fue Imposible Llegar A Lurigancho Chosica De alguna manera Llegó A la municipalidad Para tener Una reunión Previa Con el alcalde Del distrito Lurigancho Chosica Víctor Castillo Sánchez Y por otro lado También La visita Del congresista Y otras autoridades Competentes Más Para la coordinación De trabajo Esperamos que todo No quede en palabras Sino que haya hechos Que verdaderamente Se preocupen Por venir Y por hacer las cosas En coordinación Con el alcalde Porque no solamente Es ver si ha habido desgracia Si no ha habido desgracia Si ha habido desgracia Bueno, hacemos Un pequeño ayuda Y luego nos olvidamos Hasta el próximo año O de acá Uno o dos años más La cosa no es así Lo que queremos Es verdaderamente Acciones Acciones inmediatas Que se tomen De repente La coordinación Para los trabajos Hablando de esto Nosotros hicimos También Un pequeño Como se dice También Un pequeño reportaje Por los diferentes sectores En esta oportunidad Nos tocó El puente Caracol De Chosica La que se viene haciendo También El mantenimiento Las maquinerías Trabajando Para que La prevención Del hueco Y es más No solamente Prevenir el hueco Por si acaso Hoy ustedes van a poder ver El puente Caracol En que estado se encuentra Está totalmente El puentecito Está deteriorado Y es más No hay pase Para lo que es Los carros Solamente Los transportes De vehículos Menores Que son los mototaxistas Están trasladándose Por este sector Veamos a las imágenes Mejor Nos encontramos En la altura Del puente Caracol De la carretera central Hacia la universidad La cantita En este sector Viene trabajando Para el reforzamiento De los pilares Del río Vemos la intensidad Del río Que ha aumentado Bastante Ya En estos momentos Y vemos Que a este lado Por ejemplo Ya vemos En este lado Lo que es Verdaderamente El reforzamiento Que se ha hecho Los muros De contención Para poder Reforzar El río Hay una Intensidad A distancia De aproximadamente Dos metros De altura Para tres Se ha hecho El reforzamiento Del pilar Para este puente Y también Al borde Del río Rímac De alguna manera Al frente Vemos Una retranscabadora Y volquetes Que se viene trabajando Para poder En los próximos días El aumento Del río Rímac Si por un caso Que estuviese Esto ya tenga Un reforzamiento Del pilar Bien sustentado En esta oportunidad Vemos ahí El puente El puente Caracol Que tiene Pues una Una altura De aproximadamente Dos metros De lo que es El río Y el pilar Por supuesto Del puente Está bien Reforzado Pero si esto Por un caso El aumento Del caudel Del río Aumentaría más Lamentablemente Tendríamos Consecuencias graves Con la caída De este puente Porque vemos Que está bastante Deteriorado Este puente Y esperamos Que la municipalidad De Lima Metropolitana Y otras entidades Públicas Pueden trabajar De una vez Para poder Mejorar Por refaccionar Este puente Para lo sucesivo Porque El golpe Del agua Del río Rímac Esto de todas maneras Con el aumento Golpea pues El puente Y esperamos Que no haya Consecuencias Más adelante Para ti Es el puente Caracol De acuerdo Este puente Está deteriorado Como volvemos A repetir Y tiene ya Rajado Pero nosotros Vamos a caminar Para poder ir a ver Este puente Bajando Por favor De las barandas Del puente Se encuentran Por rajadas Hay una Bastante Deterioración Hay bastante Deterioración Lo dos por cuatro Enfilar De este lado ¿No? Que tiene Una ecuación Y la rajadura Que tiene Al finalizar De este puente Y si nosotros Caminamos Un poco más Hacia el centro Del puente En esta oportunidad Hacemos Por ejemplo Mostramos las imágenes De las barandas Del puente Están propensos En cualquier momento A ver Porque vemos La rajada La deterioración Bastante crítica Y si miramos Hacia la parte Más abajo ¿No? Hacia la parte Más baja De todavía Faltan los pilares A lo que es Margen izquierda Es decir Si vinimos De Chusica A la margen izquierda Si vinimos Desde Ate A la margen Derecho Falta Estos pilares Para el reforzamiento Del río Rima Nosotros Desde aquí Estamos dando A conocer A nuestras autoridades Confejentes Que se pongan Lo más antes Posible Para priorizar De una vez Por todo En el reforzamiento Del puente Y también Los Los Pilares De este puente En este momento Podemos captar En este puente Caracol Está cerrado El pase Para lo que es El tránsito vehicular Solamente Del tránsito Lo que es El mototaxi Y el tránsito De vehículo menor Es el único Que transborda En estos momentos Que hay pase Para ellos Y transborda A los pasajeros La de la carretera Centrada Hacia el cruce De la Universidad La Canjuta Y no hay otro pase Está cerrado Con piedras Lo que es el pase Porque el puente Está en riesgo Eso quisiéramos Que Que propongan Nuestras autoridades Tomen en cuenta Está en riesgo También vemos Cruzar Niños Y el vehículo menor Que es los mototaxi Son los únicos Que pueden transitar Por este puente Caracol Y el vehículo menor Y el vehículo menor Ahí podemos ver De más cerca Lo que es el puente Caracol ¿No? En qué estado Se encuentra Nosotros Simple y llanamente Estamos poniendo En conocimiento A la autoridad Estamos poniendo En conocimiento A la población Lo que se viene Realizando Los trabajos Correspondientes En estos puntos De la ciudad Del Urigancho En el distrito Del Urigancho Chusica Muy bien Nosotros Pasemos rápidamente También Una noticia Muy importante Mente sana En cuerpo sano Estamos ya Con el profesor De la que viene Pues Llevándose a cabo Y desarrollándose El tema De lo que es El campeonato De boli ¿Quién es el organizador? Uno de los Más antiguos Y conocedores Del equipo De boli Hablando de esto Donde se está Realizando Este campeonato De boli Es en el Colegio Almirante Miguel Grau Y para esto El profesor Pide pues Que por favor Le faciliten El estadio Pachacute Para que el deporte Pues sea Pues libre Para todos Aquellos Y es importante Mejor vamos A la entrevista Al director General Y organizador De este Campeonato De boli En el Colegio Miguel Admirante Miguel Grau Aquí en el Distrito de Chaclacayo Nos encontramos Aquí en el Centro Educativo Admirante Miguel Grau De aquí Del Distrito De Chaclacayo Nos encontramos Con el Director Y organizador De este Importante Deporte Que se viene Llevando En diferentes Categorías De boli Señor director Muy buenas Tardes Para el Clasermix Canal 3 Buenas tardes Agradezco A la del Canal Ver esta Expectativa Del deporte Dentro del Distrito De Chaclacayo Y sinceramente Se lo agradezco ¿Cuántos Equipos Vienen Participando Y de qué Categorías Vienen Participando En este Boli Acá Vienen Participando Ocho Equipos En cinco Categorías Cada equipo Cada grupo Trae cinco Categorías Desde la Categoría Ocho Años Diez Doce Catorce Y dieciséis Años Esa es la Categoría Que vienen Los ocho Equipos ¿Solamente Participan Del Distrito De Chaclacayo O también Vienen Participando Es casi Como un Interdistrital Vienen Acá Equipos De Santa Clara Carapongo Vitarte Y Chocica Y nosotros Que somos De Chaclacayo ¿El día de hoy De dónde Están Participando? Están Viniendo De todos Los lugares De Vitarte De Santa Clara De Chocica En diferentes Horarios Están Programados En todas Las categorías ¿Qué días Y cuántas Fechas Se va a Realizar El campeonato Es los sábados Entonces Se está Releando En tres Fechas Empezamos La semana Pasada Estamos Hoy día Y el próximo Sábado Dos De marzo Debo acabar Con la Semifinal Y la final De este Campeonato ¿Entonces este campeonato Se va a llevarse a cabo Aquí en este mismo Centro Educativo O se va a llevarse A otro No, no, no Por este momento Lo estamos realizando Aquí Y a una vez Que se haga la Preliga Posiblemente Lo estamos Inter Este En cada equipo Que participa Lo vamos a Realizar en cada zona De cada equipo Que participa ¿Cuál es La importancia O cuál es La técnica De este De formar Equipos De boli ¿Qué se espera Del resultado De todo esto? Justamente Lo que nosotros Estamos tratando Es de desterrar De repente Los vicios Que hay Dentro de la zona No solamente De la zona Sino de los diferentes Distritos Y por el medio Del deporte Tratar de llevarlos A que mejoren un poco Más su calidad De vida Y deportivamente Lo van haciendo Continuamente Las niñas ¿No? Generalmente Como usted está viendo Son niñas Y jóvenes Las que están participando Entonces como ya le vuelvo A recalcar Estamos tratando De cerrar todos los vicios Y por el medio Del deporte Lo estamos tratando De realizar La finalidad Es que hay que también Captar ahí valores Que niños Y jóvenes Verdaderamente Que se merecen Tener De repente En cuenta Que hay equipos Que hay que valorarlos Claro Justamente En eso estamos Y si los diferentes Profesores son Entrenadores Colegiados ¿No? Pertenecemos a un Colegio de entrenadores Y estamos abocados Justamente a buscar Los talentos Y enviarlos A los equipos Grandes de Lima El equipo Chaclafore Por ejemplo Tiene el gusto De mandar chicas A la Alianza Lima Porque es un convenio Que tenemos ¿No? Entonces ya hemos enviado Unas chiquitas Y ya estamos Como estamos empezando Nuevamente vamos A los mejores valores Lo vamos a tratar De enviar allá Para que mejoren Y superen más Y jueguen una liga Más grande Porque como usted ve Acá en la zona Desde Vitarta Chocica No hay liga Entonces no podemos ir Y si queremos ir A la liga en Lima Aparte de que es costoso Es lejos Usted sabe Con la cuestión De la movilidad El transporte El tráfico Es pero Un poco difícil ¿No? Entonces en ese aspecto Por eso es que Nos limita A ese tipo de cosas Si los alcaldes Tuvieran La buena voluntad De repente De querer Compartir con nosotros Los campeonatos De repente Y buscamos Como una solución De mejorar los campos Nosotros estamos llanos Para colaborar ¿No? Y si es posible Que sea pues Un coliseo cerrado Acá en la zona En Chaclacayo Como ya lo tiene Chocica Ya lo tiene Vitarta Nosotros no lo tenemos Y por eso Ustedes fíjense Bueno felizmente Que la toldera Si quiera nos protege Un poco más del sol ¿No? Pero aún así Hacemos lo que nos gusta El deporte Y lo estamos tratando De llevar De la mejor manera ¿De alguna manera Usted tuvo la oportunidad De coordinar Conversar con la autoridad Actualmente De esta gestión O alguna empresa Que les viene apoyando O si no les está apoyando ¿Qué les diría La autoridad Y a las empresas Que muchas veces Para que puedan apostar Por la niñez Y la juventud Y el deporte Le digo anteriormente Yo soy una persona Ya de edad Que trabaja muchísimos años Y con varias municipalidades Con la de Chaclacayo Incluso en vacaciones útiles Pero como la gestión Es nueva Bueno de repente Mi persona solamente Se ha acercado Para conversar Con la coordinadora Y la impulsora Del deporte Pero parece que No nos ha tomado en cuenta Y bueno No hay ningún problema ¿No? Por eso nosotros Llevamos nuestras propias escuelas Y lo tratamos De engrandecer Ahora referente Años anteriores Incluso el papelera Cuando estuvo Ellos también tenían equipo Y apoyaban Así uno que otras personas Buenamente Nos apoyaban ¿No? Pero en vista Que ya empezaron De desaparecer Algunas empresas No hay sinceramente Quien nos apoye Nos ayude Si quieren algo Y es más En organizar ¿No? Los campeonatos Como usted ve ¿No? Nosotros buenamente Lo estamos tratando De realizar Y los amigos Que pertenecemos Al colegio de entrenadores De bóligo en Perú Al menos lo estamos haciendo Dentro de esta zona ¿No? Entonces ¿De qué manera Se está pagando A los profesores Que vienen profesionales Especialistas Ya en el dicho rango? Justamente Los padres y familias Solventan lo poco Para la enseñanza De sus niñas ¿No? Porque como le vuelvo a decir Estamos tratando De mejorar su calidad de vida Yo creo que se invierten Un poco Si quieren En el bóligo Como usted sabe El bóligo no es como el fútbol ¿No? Acá no se gana dinero Si no lo hacemos Porque nos gusta Y como profesionales Que somos Entonces lo estamos haciendo Y lo hacemos de buena manera Porque como usted está viendo Las mamás acompañan A las niñas Los papás Entonces eso es lo que Estamos tratando De que se compenete No solamente Los de la zona Sino también A nivel de los demás distritos ¿No? Nos juntemos Y veamos Que hacemos con sus chicas También para el deporte ¿No? ¿No hay un fondo Para este Verdaderamente Para poder promover Lo que es el bóligo? No Sinceramente No hay un fondo Y nosotros Lo poco que tenemos Lo tratamos de organizar Lo llevamos de mejor manera Buscamos Si mi persona Busca la gestión Para los pequeños premios Que se le da a la chica Porque al tener En este cambio Hay que darle un incentivo Una medallita Su pelota Sus trofeos Sus med ¿No? Para que ellos Puedan seguir Este Practicando ¿No? Entonces eso es lo único Que hacemos ¿Qué le diría A los padres de familia Madre de familia Que Que verdaderamente Vienen participando Y hay otros Que no están participando Yo sinceramente Les agradecería No solamente Al nombre de mi club Y al nombre De las mamás Y los papás De mi grupo Yo obviamente Agradezco A todos los papás Aquí De la zona La de La de Vitate La de Santa Clara De Carapongo Sinceramente Yo los felicito Porque están apoyando A sus hijas ¿No? Y de buena manera Dentro de los pocos Estamos tratando De buscarle los valores ¿No? La ética Para que ellos puedan En el futuro Progresar Como después Profesionalmente Eso es lo que Le agradecemos A los padres ¿Esto va a seguir Cada año O consecutivo O una vez por año O va a seguir Consecutivo? Yo generalmente Lo hacía una vez Al año Porque Como le digo Aparte Que genera un gasto Yo a veces Generalmente Trabajaba en provincia Pero esta temporada Me estoy quedando Entonces este año Posiblemente Hagamos un par De campeonatos Más Como también Nosotros vamos A devolverle La visita A los demás amigos Que han venido Con sus equipos Cuando ellos Organizan en su zona Nosotros también Vamos a ir A visitarlos Y a participar De sus campeonatos Soy director técnico Soy entrenador Colegiado Nivel 1 De la COPEP Soy el encargado Del club Chacla Forever ¿Usted lo está viendo? Esos son Los locales Jesús Barzola Huarhuachi Muchas gracias Gracias a usted Gracias Ojalá que nos sigan apoyando Vuelvan nuevamente Las puertas están abiertas Muchas gracias Bueno de esta manera Hemos tenido la entrevista Correspondiente Y también Para poder comunicar A los padres Muy bien Nosotros ahí La entrevista Correspondiente Al profesor Al director Y organizador De este gran Campeonato de Boli Que se Que se Está llevando a cabo ¿No? Tiene varias categorías Diferentes edades Y es muy importante El deporte Ese como mencionaba Pues En mente sana Tiene un cuerpo Para todos Para todos Nuestros niños Adolescentes Y desde ya Desde acá El llamado especial A las autoridades competentes Atención Señor alcalde Chaclacayo Tiene que Pero ya Pues dar Por si acaso Oportunidad A la juventud A la niñez De este equipo De Boli Y reabrir las puertas Del estadio Pachacutec Para que ellos Puedan hacer Sus entrenamientos Y también Realizar este tipo De actividades Deportivas A los profesores Más que nada Que verdaderamente Pues muchas veces Apuestan Por nuestra juventud Que es el presente De nuestro país Muy bien Rápidamente Pasemos Esta vez También tenemos Eteramos El comunicado Para la población Del sector De Basilio Atención Se cita Con carácter De urgencia Una asamblea Extraordinaria A los socios Copropietarios De la asociación Los portales JJ Pobletti Vidal Escritos En los registros Públicos Para el día Domingo 10 de marzo A horas 9 de la mañana En lugar de costumbre Atentamente La junta Directiva No se olviden Esta reunión Es para el domingo 10 de marzo A las 9 De la mañana No olvidarse Atención La población De Basilio Auc Muy bien Rápidamente Tenemos ya Nuestra enviada Especial Enrique González Encuentra En la municipalidad Del distrito De Chaclacayo Para ver Ya que es Hoy día El último día De la amnistía Tributaria Pero nos dice Que se ha ampliado Adelante Enrique Con reporte Desde la municipalidad Del distrito De Chaclacayo ¿Cómo están amigos De Cabralas Enrique TV Estamos justamente En la municipalidad De Chaclacayo Donde se está En este momento Realizando El último día De la amnistía Tributaria 2019 La fecha De hoy 28 de febrero Es el último día En el cual La gente va a poder Pagar sin moras Sus diferentes Tributos Lo que son Los arbitrios Y también Otros pagos Que han quedado pendientes Justamente vamos a Dar un recorrido Por la Por la Municipalidad Por los pasillos De la municipalidad De Chaclacayo Y van ustedes a ver Que el día de hoy Hay gran cantidad De personas Que han venido A ponerse al día O a regularizar Sus pagos Sobre todo Teniendo en cuenta Que para poder Realizar obras Y para poder Tener al día La planilla Hay que tener Pues ingresos Por lo tanto En el último día De la amnistía Tributaria Y la primera amnistía De esta gestión Están pues justamente La gente Haciendo sus Colas Para pagar Para pasar por la ventanilla A ver si está de cuenta A ver también Cuánto es lo que deben Cuál es el fraccionamiento Cuál es la mora Y sobre todo Cuáles son las facilidades Que está dando La municipalidad Recordando que Se quiso aprobar En el mes de diciembre Una cuarta amnistía En el gobierno anterior Pero esto no se dio Ya que el consejo No lo aprobó Esta oportunidad La amnistía Ya se está iniciando Justamente aquí Pues para ver La reacción Del público Y también Para que ustedes Puedan apreciar De que la gente Está pagando Sus tributos Y por lo tanto Al pagar sus tributos Pues es merecer Que el alcalde Haga obras No justamente Acá vamos a estar Vamos a hacer Algunas preguntas A ver si no puede Bueno Vamos a preguntar Justamente Acerca de Amigo Una preguntita Se está pagando Lo que es La amnistía Lógicamente Al pagar Los vecinos Sus tributos También Se exige Que el alcalde Haga obras Y que también Mejore El distrito Con lo que tiene Que ver Al servicio Y también A obras tributarias Hoy es el último día De la amnistía Aquí en Chaclacay Bueno Se supone Que el alcalde Está capacitado Y conoce las normas Todo alcalde Se espera Que todo el que ingrese Haga obras Haga obras Con un plan de trabajo Sobre lo que es Prevención de desastres Antes, durante y después Que esta municipalidad Pero voten Hagan una estructura Mira Esto es del tiempo De los incas Creo que es Así es Necesitamos un palacio municipal Más moderno Pero por ahora Estamos en la amnistía ¿Qué le parece esta amnistía? Que posiblemente Se amplíe En unos 15 días más Me parece bien Pero Todo se demuestra Con hechos No que se cobre nomás Sino que Se demuestra con hechos Y que Da facilidad A todos los usuarios Muchas gracias amigo ¿De qué parte se la queda? Los Ángeles De Los Ángeles Señora Tiene usted bien A pagar Los tributos A cogerse a la amnistía Tributaria Le están dando las facilidades Le están orientando De buena manera ¿De qué nos puede decir? Mira La verdad No No podría opinar Porque no estoy al tanto De Sino que hoy día Vine a pagar Porque no sabía Que había amnistía Yo vivo en Vía Mercedes Ustedes saben Que ahí no va El basurero No tenemos parque ¿Se entiende? Porque está Hacia el cerro Entonces No tenemos Tanto beneficio Como tienen Otros pueblos Creo que sería conveniente De repente Que se instalen Casetas O oficinas Para también La gente Pueda pagar En esos lugares Cosa que ya no Tienen que trasladarse Hasta la municipalidad Sería una buena opción Me gustaría también Decir al alcalde Por favor Que si envía Mercedes Podría poner Inclusive Para Porque nosotros Vivimos pegados Al cerro Entonces Me gustaría Que él ponga Por ejemplo Esos ¿Cómo le llaman? Contenores Contenores de basura Porque nosotros Desde arriba Cuando viene el basurero Tenemos que bajar Hasta Hasta Vía Rica Alta ¿Entiende? Sería una buena opción Para nosotros Porque a veces La gente Bota a la calle Deja montona Porque no Logra alcanzar Al basurero Yo O sea Personalmente Yo hago ese pedido Para el alcalde Gracias Muchas gracias La vecina Está pidiendo Ella radica En Villa Mercedes Que se coloquen Contenores de basura Cerca a Villa Mercedes También donde está Santa Rosa Y también por supuesto Villa Rica Alta ¿No? Porque ellos Tienen que bajar Hasta Villa Rica Baja Para poder Transportar su basura ¿No? Muy importante Muchas gracias Y acá vamos a continuar Justamente Con imágenes De las personas Que están Viniendo a pagar Sus tributos Para todos Mis queridos seguidores De Canal 3 Carvela Semis TV Para Central TV Perú Para Radio Sensación Para la revista Avance ¿No? Muy bien ahí Gracias por ver Gracias El reporte importante De Enrique González Desde la municipalidad Del distrito de Chaclacayo Ella también Informando a la población Y al mismo tiempo Haciendo el cherry Para el revista El avance ¿No? Claro Un mensuario Que también Siempre pone en conocimiento A la población La cuerpe De las informaciones Del acontecer De la noticia local Y nacional Avance Y que avance También Bueno Nosotros también Desde aquí Reiterar La invitación A la población Que tienen que Tributar Sabemos pues Que en esta temporada De la amnistía Hay que aprovechar Porque quieran o no Algunos tienen deuda De cuatro Cinco Seis años Tres años Dos años De todas maneras Pues este Amnistía De alguna manera Soluciona un poco El malestar De tantas deudas ¿No? Es con un descuento Al cien por ciento Que bueno Que bueno Porque eso Es importante Que la población También Valle Y de una vez Por todo Pues pague Sus tributos Porque de alguna manera Evitarían De estar Deudándose Cada año O de ver Tantas deudas ¿No? Supongamos que algunos Tienen pues Cuando es el cien por ciento Tiene usted una deuda De ochenta O ciento veinte soles Tan solamente Estaría pagando Sesenta soles ¿No? Si usted tiene Sesenta soles Estaría pagando Treinta soles Si usted tiene Treinta soles Quince soles Excesivamente No al cien por ciento Lo que es Este amnistía Que favore A favor de la población Y favorece también A muchos De la población En esta oportunidad Quiero enviar Un cordial saludo A nuestro amigo Y por qué no decirle Pues a este gran empresario Al señor Nino Minaya ¿No? De los profesionales Andréibor Aquí en el distrito De Chaclacay A la altura De los Fonso Cobián Un cordial saludo Para usted De mi amigo Nino Minaya De esta gran empresa Minaya La cual uno De los grandes Andréibor Hablando de esto Quiero comentar Algo muy importante En esta semana Que ha pasado También con nuestros amigos Transportistas Antes de irme Sobre el maltrato Que se está dando A las personas De tercera edad O a las madres Familia Con niños En el brazo Hay una ley Que 27.050 Si no me equivoco 27.050 Si es del Del asiento Reservado Que hay que dar Que hay que De todas maneras Dar la reservación A las personas De mayor edad O discapacitados O con un niño En el brazo La cual nos están Respetando Nosotros queremos Poner en conocimiento A los transportistas A los amigos Cobradores Que a pesar Hay jóvenes Hoy aparecen Un abuelito De 50 60 O más años Porque De 50 años Todavía Hombres y mujeres Todavía están paraditos Ahí de verdad Agarrando de las barandas Del carro Pero Aquellos jóvenes Estudiantes Cuando sube Un adulto mayor O una señora Con un niño En el brazo Se hacen al dormido Y están en asientos Reservados ¿Qué pasa Con nuestra juventud? ¿Qué pasa Con nuestros Jóvenes estudiantes? Creo que El estudio Les hace daño A algunos Como algunos También Siempre lo manejan ¿No? Ese Ese honestidad Ese principios Y valores Que los inculcan En casa Cuando una persona Mayor Suba Pues cédale El asiento Correspondiente Pero que es Un asiento Reservado Dice Arriba Cuando usted No se da cuenta Va a ver En el espejo Dice Asiento Reservado Y si usted No sabe leerlo Ahí está también El dibujito ¿No? Las figuras Algunos que están Con su muleta Otra es En silla de ruedas Una señora embarazada La otra con un niño En el brazo Lo cual pues significa No Que es un asiento Reservado Solo Para aquellas personas Mayor de edad O con un niño En el brazo O aquellos que Que están en silla De rueda O no pueden caminar O de repente Tienen alguna fractura Esto es muy importante Recordarles a nuestros amigos Chojeres O cobradores También de las diferentes Empresas que prestan Servicio A la población Con esto Nosotros estamos llegando A la A la parte final Siempre con la recomendación Que hay que Respetar Que siempre Hay que valorar ¿No? A las personas mayores El respeto Los principios Los valores Son los primeros Nosotros no nos queremos ir Antes de también Poner en conocimiento Que también En esta oportunidad Vamos a dejarlos Con algunas imágenes Imágenes de humor Y lo que muchas veces Han suscitado En la vida real También Entonces Ojo, oído, pestaña y ceja Aquellos hombres y mujeres Infieles Atenganse a las consecuencias Lo dejamos Con este bonito Humor Nosotros Para que ustedes Puedan disfrutarlo Y decirle a Dios Mediante Conmigo Hasta el día De mañana En que retornaremos A la misma hora Y por el mismo canal Permiso ¿Qué he comprado? Desgraciado Sin margüeyes Uy, te fregates Conmigo Rágate el pantalón Ahora sí, maldito desgraciado Ahora sácate el pantalón Que te he comprado ¿Ah? Sácate ese calzoncillo También que te he comprado Desgraciado ¿Qué, qué, qué? ¿Pantalón? ¿Pantalón? Mi mamá ¿Qué he comprado? Desgraciado Sin margüeyes Uy, te fregates Conmigo Rágate el pantalón Ahora sí, maldito desgraciado Ahora sácate el pantalón Que te he comprado ¿Ah? Sácate ese calzoncillo También que te he comprado Desgraciado ¿Qué, qué, qué? ¿Pantalón? ¿Pantalón? Por si acaso Para tu cochino conocimiento Este pantalón Tú no me compraste Eso sí, ¿quién te ha comprado Desgraciado? Me compró tu hermana Ahora sí, ¿con qué? Mi hermana Desgraciado No me voy a sacar Sácame, carajo Sácame, no me voy a No me voy a sacar Sácate, mierda Sácate, maldito desgraciado No le quites su ropa Métate, desgraciado Uy, uy, mi calzoncillo Ahora sí, sácate el pantalón Para los desgraciados Qué envergüenza No le quites su ropa a él Eso le he comprado yo Ah, tú le has comprado Desgraciado Yo le he comprado Ah, tú le has comprado A ver, tú le has comprado, ¿no? Sí, yo le he comprado Tú le has comprado Ah, desgraciado Ahora ¿Cuánto atrás se desaparece Tú, maldita desgraciada? Maldita resbalosa Ahora sí Corre Corre, Ana, suña Corre Corre Y si tú lo defiendes Tú lo defiendes Yo soy macho, carajo Ah, no tienes bien 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 No tienes bien No tienes bien Eso me pasa Por hacer favor A la gente Me dicen que soy sacavueltero Me dicen que soy puto Me dicen que soy prostituto Me dicen perro Salna, lacra, caca Me dicen Me dicen que soy un traicionero Yo no saco la vuelta Yo nunca he sacado la vuelta Yo no soy traicionero Yo no soy un puto Yo soy un colaborador Nada más Por colaborar, carajo Y árgate, maldito desgraciado Por favor Perdóname Perdóname, mamacita linda Perdóname, mi amor Tú eres la mujer de mis sueños Tú eres la mujer de mi vida Ya no te voy a dejar Me quedo contigo Me quedo con mis hijos Ya te dije Tú eres la mujer de mis sueños Lárgate No te quiero ver en mis ojos Desaparecete de mi vida Tú eres la mujer de mis sueños Cuando te sueño Me das pesadillas Ahí encima con púrrate No te voy a dejar No te voy a dejar Desgraciado es sinvergüenza Me quedo contigo Me quedo contigo Lárgate No te quiero ver Lárgate Me quedo contigo Me quedo contigo Lárgate Lárgate No te quiero ver en mis ojos Me quedo contigo ¡Vete! Tus hijos no son Tuyos, desgraciados No son tuyos Por favor, escúchame Lárgate Cuánto hasta tres Uno Amor Dos Dos Tres ¡No! No te desgraciado ¡Vamos! ¡Corre, mi amor! ¡Corre! ¡Corre! ¡Está loca ¡Nos mata! ¡Nos mata! Tres 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 Tres